Buenas gente estamos en dealing light de the following capítulo 6 tal vez 7 no recuerdo y bueno seguimos haciendo misiones no recuerdo qué misión tenía que hacer vuelve con yasir a ver vamos a ver estuve jugando con un colega en y tal en la campaña normal y bueno le di un par de armas y cosillas así que es posible que las haya perdido sí porque me la mandaba el arma de tajir que hicimos la misión esta de del museo vamos a ponernos el vindicator por la escaribur y acabo de meter un mod que quiero comprobar porque para jugar en cooperativo me lo tuve que quitar que era el de las armas vale no se gasta perfecto sólo vuelta a poner aquí parece que tenemos misión que de hecho vinimos aquí por una misión no a ver vamos a mirar las misiones reúnete con ali no creo que ya hablamos con el tío de la gasolinera no pues nos vamos cómo va el combustible vamos a repostar uno cuidado con eso esto lo cogí así que no pues ahí de nuevo no lo vamos a dejar ahí fuera bicho le regalé la el corec machete y otra que tenía vamos con esta por variar un poquito también vamos a volver donde ya se ir esto parece que ha respawneado todo y recuerdo que lo había mirado a ver este este tengo curiosidad a ver si hay algo bueno lubricantes y así no era aquí no era en el otro vale no sé si podríamos hacer algún diseño vamos a ver cómo va esto tienen todos de nivel 4 está en nivel 6 estado al 40 en a bueno que lo podemos repararlo varias veces así que no hay problema vamos por aquí a ver ya sí que quiere un poco estoy 2 2 2 3 3 2 1 Para adentro Vale, no sé si podíamos hacer algún diseño De estos del vehículo ya de nivel Bueno, ¿no? Vamos a fijarnos A ver si podemos hacer un... No sé, teníamos el motor, creo, ¿no? Nivel 5, nivel experimental Ese que nos interesa ¿Qué nos falta? Material sintético Vale, no sé si le puse experimental en alguno Le pusimos experimental este, ¿no? Nivel 6 Ah, ¿esto qué es? El motor Vale, pues necesitamos una más de material sintético Muertos esos Vale, Yasir Hola, amigo ¿Qué pasa, Yasir? Ya ha venido Una extraña petición Yasir ¿Quién ha dibujado esto? Un niño, ¿no? Ah, no tiene importancia El niño no para de dibujarnos Y yo de tirarlos Pero, ¿de qué va la cosa? ¿Qué es alguien? El dibujo no me he enterado Es algo que el niño no ha superado A la madre le salió trabajo Enjarran antes del brote Y lo dejó con los abuelos Supongo que iba a mandarle un regalo Pero ya sabes qué pasó No importa, tíralo Ya Hay una carta para ti El hombre de correos tiene mi paquete ¿Me traes mi paquete, por favor? Venga, aceptamos ¿Así que el niño lleva todo este tiempo esperando su regalo? Pobrecilla Es triste, lo sé Pero cuanto antes aprenda a estar triste, mejor No sé yo, ¿eh? Corro, huidizo, cofre Compro hígados de huidizos Yasir, una pregunta ¿Para qué quieres hígados de huidizos? Esos huidizos son repugnantes Y tanto Están profanando las tumbas de nuestros seres queridos Se comen los cadáveres que pertenecen al viento Vale, pero ¿Los hígados? Por el amor de la madre No os enseñan nada en la ciudad Es por el olor Sirven para atraer a otros de su especie Son las ferro... Feromonas Feromonas Sí, eso he dicho Sí, igualito lo has dicho ¿Para espantarlos? Eso quería decir Aprende rápido, muchacho ¿Entonces los cadáveres que dejáis para que se lleve el viento Atraen a los huidizos? Sí Si ves a un huidizo Atropellalo con el coche, ¿eh? Te lo agradecería Y no olvides recoger el hígado Vale, huidizos, tal, tal Estos son difíciles de pillar Porque enseguida se piran De ahí el nombre, ¿no? Vale, tenemos otra misión aquí Persona desaparecida Vale, muy bien Hay mucha persona desaparecida, pero no sé Recuperación Pillamos todas las misiones Vale, ¿qué misión? Creo que vamos a hacer la del niño, ¿no? Hacemos la del niño Hay una carta para ti Ve a la oficina de correos Vamos a hacer esta Hola, tú Un vendedor o alguien que necesita ayuda Tenemos que ir en coche, ¿eh? Coño, el buggy está al otro lado Hay que ir en coche Que hay que subir Conducción Y aquí también Hay otra misión Latif ¿Qué te cuentas, niño? Tengo que ir a la oficina de correos Miraré si tienen tu paquete ¿Sabes qué contiene? Un regalo De mamá Me escribió Y me dijo Que me iba a mandar un regalo A ver si es verdad que hay Un regalo para ti Y cuando te reciba Volverá Y volverá a jugar conmigo Tienes mucha fe, niño Pero bueno Esperemos que sea así ¿Viene un corredor de estos? Hay un uvidizo por ahí Vamos a la oficina A ver aquí qué hay Tubo de acero Monta, monta Material sintético Perfecto Vale, pues podemos hacer algo De nivel 6 ya ¿Qué podemos hacer? A ver Tenemos El motor ya lo tenemos La tracción Frenos Suspensión La tracción Vamos a hacer Tracción ¿Dónde estás? Frenos Tracción Aquí Nivel 6 Instalada ¿Y qué tal va El nivel De conductor? De momento Nada Necesitamos Mucho más Material sintético ¿Eh? Hija puta Noto que es mi coche Goma Cable Cable Cómo se nota Viene Viene alguien Viene alguien Viene alguien Combustible Arde cabrón Tornillos Combustible Vale Vale Vamos Vamos para adelante Bueno Así no Cabrón A ver A ver A ver estos coches Si tienen algo bueno Viene alguien Viene alguien Hijo de puta Ya te estaba oyendo Necesitamos mucho Cable sintético Pero mucho Y cuesta bastante De encontrar Vale Vale La oficina de correos Ni puta idea De dónde está Venid a mí Easy Tornillos Tomad por culo ya Bicho Vamos a mirar Solo las partes Del capo Porque combustible Tenemos Muerte ya Pesa Material sintético Perfecto Así podemos ir poniendo Mejoras Y chetamos el coche Moríos Tornillos Tornillos ¿Dónde vas? Flipao Que te reviento Vale La oficina de correos Parece que está Un poco a tomar por culo ¿No? No, mirad Esto es un segundito Mierda Vaya hostia Me ha dado quien haya sido Muéranse Este es el cabrón Que me ha zurrado Antes ¿Dónde está el buggy? Aquí Sois muy pesados Tío Toma hostia Zorra Pégame sin brazo Ahora Y sin cabeza Venga Nos vamos Para allá ¿Puedo subir por aquí? Sí Estos camiones grandes Me gusta mirarlos Porque parece que Tienen mejores cosas ¿No? Parece que tienen Mejores cosillas Que el resto Creo que vamos A dejar el buggy ahí Oficina de correos Tiene que estar por ahí Aquí es donde se consiguió El correct machete El 2 Tenemos enemigos abajo Un tajo Dos hostias Venga Puedes bajar Tranquila nena Que ya estoy yo aquí Págame Que me pagues Me tienes que pagar Los acólitos Dicen que nos vengamos aquí Aquí Pues que es la peor zona Esta es la zona peligrosa Del campo Plena ciudad Más zombies Vale El correos Está por aquí Aquí abajo Normal Normal no Fácil Pico antiguo Tal tal Vale Todo muy bonito Habrá que ir a por el uvidizo También La oficina de correos Es esta No la tengo eh Ahí estás ¿Qué hay aquí? Tornillos Tengo que tener un huevo Una nota Otra carta Otra carta Cerramos ahí Por si acaso No queremos sorpresas Muchas notas aquí ¿Qué es esto? Ah la alarma Hostia Estaba puesta Vale a ver Regalo del niño ¿Dónde coño puede estar? Hemos sacado una ganzúa ahí Que nos va a venir bien Busca el regalo del niño Tiene que estar por aquí Hay una planta superior Sí Lo mismo está en la planta de arriba Zombies Hola zombie Abrir cerraduras Esto como te venga sin ganzúas No avanzas Puta ganzúa Bueno esa es la que me han dado La que se me ha roto No pero esto es para salir Que os den Está cerrada Genial ¿Y por dónde pasó? Porque la otra también estaba cerrada Tiene que haber alguna forma de pasar Subiendo por arriba Y con algún agujero O algo Vale Un tío muerto ahí ¿Qué pasa jefe de correos? ¿Tienes tú el regalo del niño? Una nota Debido a los números o retrasos en las entregas Y a las solicitudes de información Sobre la ubicación de los paquetes Por parte de los clientes Hemos instalado transmisores GPS En los furgones de reparto La información de rastreo Estará disponible para el jefe de correos Y determinados empleados A partir del tal tal La empresa informática Tiene previsto Estarán el software correspondiente La semana que viene Vale Entonces El paquete tiene que tener un GPS ¿No? Vale Esa carta no me deja llevármela Nota Esto es lo mismo Una ganzúa Perfecto Llaves de la sala De no sé qué Notas Notas Esos son coleccionables No valen para nada El regalo del niño está aquí No me mates Perdón Perdón Oye ¿Te mueres ya o qué? ¿A que no está muerta? No Sigue viva Ahora sí Hija puta Lo que aguanta Cinta americana Más cinta Mucha cinta americana Estoy viendo por aquí ¿Eh? Paquete De vehículos Sí No Eso no es De jarra Para Mran Nada No es lo que busco De igual Llévatelo Si no van a venir a por él Dulces de muerte Para Nada Mucha cinta americana Pero no veo el paquete A ver A ver ¿Dónde está el paquete? Este ya hemos visto ¿No? Banco de jarra Oficina de correos ¿Y por aquí ¿A dónde vamos? No Pero está aquí dentro Está en esta sala ¿Era ese? No sé Antes lo he mirado Y Me dice que no es ese Pues Ese también me ha dejado Llevármelo Busca el paquete Del niño En la sala de mensajería La sala de mensajería Es esta Y aquí no hay más paquetes Tetlan Tetlan es la desarrolladora Del juego Pues Parece que el paquete Del niño No está aquí No Puede que ya hubiera salido En algún Algún camión de reparto No estará en este ¿No? Muere Vale Busca información Sobre la ubicación De los furgones ¿Dónde? Furgones de reparto Tal, tal ¿Será eso, no? Esto parece una pista Una pista Pues no me ha dicho una mierda Encima no me deja volver a leerlo Llave del furgón Busca el paquete Fuera de las oficinas De correr Vale Tenemos aquí Uno Que no creo que esté en este Carta Entrega de la carta A Polat Aceptar Carta Entrega de la carta Será Vale Son cartas Que son entregar Y ya está ¿No? Y Eilem Vale Perfecto Pues tenemos que ir Al otro furgón Vamos a pata El buggy Que le jodan Aunque lo mismo Deberíamos ir en él Que parece que está lejos Si, si, si Vamos a ir en buggy Mucho mejor Material sintético Que rico Eh, what ¿Por qué no se ha puesto El gancho ahí? Esto está mirado Eso parece ¿Dónde está mi buggy? Es que a pata Tardamos un huevo Y encima No subimos Eh, pero estamos Cerquita de subir Agilidad Eh Bueno, cerquita Para el siguiente capítulo Más bien A ver si notamos Mejor la atracción La nota igual Espérate Estaría bien Matar al uvidizo Me ha visto Y se ha ido ¿No? Creo que me ha oído Y se ha pirado Espérate A ver si le podemos matar Estaba aquí Que le he visto correr Pero diría que se ha pirado Tenemos que cogerle el hígado Hígado uvidizo Que no sé muy bien Para qué es eso Realmente No me he enterado Vale, vamos a por el paquete Que está arriba, ¿no? Creo que está arriba Del puente En serio ¿No puedo tirar el gancho Hasta allí? No me jodas Muere Coño, uno de los grandes Seguro que está cerca Del gigante ese Material sintético Qué rico Qué rico Mierda No tengo balas En serio Me he apartado No seas tramposo Paquete del niño Por adelante Hay que quitarnos a ese Que da mucho por culo Mierda Es este furgón Fuera Fuera Era ese Sí Tenemos más No Me llevo esto Y hasta luego Hostia Vienen unos cuantos No Se han quedado arriba Vale, vale, vale Hay que llevarle el paquete Fuera del niño Fuera de mi camino Fuera de mi camino Pues nada Aquí Paseando tranquilamente Mierda Mierda Vale Subimos nivel de conductor ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos? Que orden, pringados Pegadme aquí si podéis Vale, a ver qué podemos poner El nivel de conductor Estamos en nivel 2, eh Te permite instalar la mejora nitronada Piezas de buggy de nivel 2 La mejora alarma de coche Podrás hacer mucho ruido Para atraer los infectados Hacia tu vehículo Usala de forma estratégica Bueno, vamos a ponérsela Instala tu equipo En la pantalla de mejora de vehículo A ver Sois muy pesados Tenemos que ir al vehículo Que está aquí A ver Mejora de vehículo Equipo Instalar Alarma de coche Instalar No Seleccionar Instalar Está instalada ya Vale ¿Y cómo se usa esto? A ver Quita esto Quita esto Es para poner música Ahí a toda hostia Mola Pero me van a atacar el coche ¿No? Vale Vamos a dar cartas por aquí Y al niño también Y al niño también A ver tú ¿Cómo te llamas? Eilen Tengo una carta para ti Eilen ¿Es usted? Tenga Le traigo algo de la oficina de correos Está de broma ¿Está de broma? Es fantástico ¿Pero qué coño es esto? ¿Me trae la factura de la luz? Sí No se enoje conmigo Yo no leo la correspondencia ajena No sabía lo que era Va A la mierda Ni que fuera a pagarla La factura de la luz Le hemos llevado ¿Podemos pasar por aquí? Vale Hay alguien más Que Aquí en esta casa hay dos Edgy Entonces ¿Crees que Erkan no estaba allí Cuando sucedió? No No lo creo No lo creo No lo conocí en persona Pero he oído rumores Sobre él durante todos estos años No era precisamente El tipo más valiente Antes del brote Bueno Lo encontré en el sótano ¿Crees que estoy aquí? Estuvo escondido Todo esto Esto es de la misión que hicimos Anterior creo Aunque es posible Joder Es Es difícil de creer ¿Qué es difícil de creer? Que alguien no quiera morir Cuando no tenía ninguna oportunidad De ganar Que alguien pueda abandonar A su familia A sus seres queridos En esa situación No sé Ojalá pudiera decirte Lo que de verdad pienso Pero no lo sé No tengo ninguna opinión Vale ¿Pero por qué me habla de esto ahora? Podrías Me gustaría pensar un rato Ya me piro Ya me piro Venga Que te den Vale Tenemos aquí Alguien con quien hablar Erkan Me alegro de verte por aquí ¿Cómo está? Sigue sin responder Aunque creo que está mejorando Un poco cobarde tú ¿No? Eso parece Fue un placer Ojalá fuera como tú Pero las viejas costumbres Nunca mueren Bueno Tampoco te martirices Simplemente eres cobarde No es tu culpa Ahora sé Ahora sé que debería centrarme en ella Es lo único de mi antigua vida Que me queda Venga Tenemos a alguien Para entregarle carta Creo que está abajo Correcto Correcto Tú Serán Disculpe Serán He encontrado algo para usted En la oficina de correos ¿En serio? A ver Se lo agradezco Pero ¿Por qué lo ha traído hasta aquí? Pensé Que podría ser importante Vaya Por un momento He sentido Que todo Que es la factura de la luz ¿No? Que esta pesadilla Nunca había tenido lugar Gracias De corazón Un placer Cuídese Vale Hemos cogido más cartas Sí Una carta por ahí Y otra para el niño El paquete Es aquí dentro Ah no Este es Yassir ¿Y este? A ver ¿Dónde está el niño? Se lo tengo que llevar a Yassir No al niño Hola Yassir Tengo el paquete del niño ¿Se lo puedes dar? ¿Has arriesgado tu vida Para hacer feliz a un niño? Ya ves Soy un héroe No puedo decir Gracias De nada Pues subimos un poquito Confianza ¿No? Ah lo del huidizo Toma Yassir Tengo un hígado de huidizo Y ¿Qué demonios haces? No me acerques eso Hay un barril detrás del establo Ponlo ahí Vale, vale Voy Un barril detrás del establo Para acá Para el otro lado Ahí Hay una alquilita de ahí Vamos a traer el buggy para acá Que se quede por ahí El buggy Cerquita Hígado de huidizo Vale A ver Yassir ¿Qué quiere? Iremos dejando ya Dentro de poco El capítulo por aquí ¿Qué me aporta eso? ¿Qué me aporta dejar ahí hígados? Carta para Polat Ahora soy aliado Vale Tenemos que entregarle la carta a Polat ¿No? Está aquí abajo Si no me equivoco Polat Toma carta para ti Polat He encontrado una carta para ti En la oficina de correos Joder ¿En serio? Gracias Me pregunto ¿Qué dirá? Ni puta idea Siento pedírtelo ¿En serio? No sé leer Mi mujer siempre me leía estas cosas Pero ahora que no está ¿Te importaría? Bueno Sin problema A ver A ver ¿Seguro que quieres que la lea? Es que es una carta personal Sí Por favor Vale Pues dice Polat Cabronazo Ni se te ocurra morir ahí fuera Como me entere de que te ha matado un zombie Te perseguiré por todo el puto más allá La mujer Se parte la polla Te quiero Talo Ah no es un todo No me suena Le veremos más adelante al hermano No recuerdo Vale Vamos subiendo poquito a poco Nivel de confianza Recuperación Despeja la zona ¿Qué zona? ¿Será que el hermano está por ahí? Vale gente Vamos a ir a dormir Para asegurarme de que esto se guarda ¿Dónde coño estaba mi cama? ¿Dónde coño estaba mi cama? Estaba aquí ¿No? Creo que era aquí Sí Aquí es Vale Con esto creo que garantizamos que el juego se haya guardado Pues nada gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias a mi palatina! ¡Gracias a mi palatina! Gracias.